Este es un 2013 Mercedes-Benz C-Class. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Plutus. Un turbo cargador. Ruedes de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Asientos con ajuste eléctrico. Sistema de filtración de aire. Un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 15,000 millas. Esperamos que haya encontrado ese video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.